El gobierno está legitimado para utilizar la fuerza pública cuando se está alterando el orden público y cuando también se está cometiendo un delito. Había flagrancia. Cuando tú bloqueas una vía de comunicación o cuando tú bloqueas el transporte del vivebus, que eso fue claro, había gente incluso que se acostó ahí en la calle para que no pasara el vivebus, estás bloqueando el transporte público, ese es un delito tipificado en el artículo 325 del Código Penal. La autoridad está obligada a tomar cartas en el asunto porque incluso si no habría una responsabilidad de la propia autoridad por no aplicar la ley. Me parece que el uso de la fuerza debe ser proporcional, debe ser medido y en ese sentido también es legítimo que la autoridad utilice la fuerza pública privilegiando el orden público y privilegiando el interés de la gente. Yo estoy seguro que los ciudadanos que pudieran haber estado inconformes porque no estaba funcionando a lo mejor bien el sistema con los bloqueos, yo le aseguro que no son los ciudadanos los que están de alguna manera haciendo esos bloqueos, al menos en su mayoría. Hay otros intereses, hay otros actores que están ahí tratando de desestabilizar.